Bueno, mientras llega Tenchi, va a haber una reducción en el tiempo para que los dirigentes decidan. Estoy por aquí, Orlando. Ah, bueno, ya está. A propósito, Tenchi, de eso mismo. Lo pongo mute, porque estoy aquí, tranquilo, con los viejos haciendo unas cuantas cosas. Venga, que estoy viendo esto. Saludos a ustedes, mis compañeros. Miren, rapidito. Ah, que te iba a decir que estoy viendo esto, Tenchi. A nivel... Dime, Orlando. Ah, ok. Brevemente decirte que estoy viendo esto, que le van a bajar de 20 a 15 segundos para que los dirigentes tomen una decisión para retar una jugada en grandes ligas. Muy bien eso. Abríanse cinco segundos. Claro, ellos estaban tomando hasta un minuto y medio, paralizando el juego, para que los reportes de las revisiones del equipo le dieran el ok, el bike, como le llaman, al dirigente. Entonces, el dirigente se pasaba un minuto con la mano ahí, diciéndole al árbitro, espérate, 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 espérate. Y ellos lo miraban hasta 30 veces, hasta que tomaran la decisión. Es una buena, y qué bueno que tú lo señalas, es una muy buena medida por el comisionado y su oficina. Mira, le iba a hablar, rapidito, de esta publicación del ranking de béisbol, donde República Dominicana queda en el lugar número 10. ¡Wow! Yo le estaba diciendo, y he tratado de ser lo más general, lo más, ser un aliado del deporte dominicano, pero un aliado crítico, y por la amistad que me caracteriza con Juan Núñez, lo primero que yo hubiese hecho hoy con esa publicación del ranking, es llamar a Nelson Cruz y decirle, mira, tú eres el gerente, pero desde ya hoy anunciamos de que lamentablemente alguien tiene que robar una cabeza, y la primera cabeza que vamos a rodar es la del dirigente de Ronnie Linares. Es que en República Dominicana, contrario a como se está moviendo el mundo, las noticias negativas, positivas, los escándalos, le han robado las primeras planas a los periódicos. Entonces, asimismo, es que está rodando el mundo, aquí una noticia tumba a otra, el jexer norteamericano con algo que diga Donald Trump, que si va, que si lo van a meter preso, y asimismo debe generar el mundo, sumarnos al mundo moderno. Ya hoy mismo, hoy mismo, con el fracaso del equipo dominicano, el peor, porque solamente le ganamos a Nicaragua, ya hoy mismo había que rodar una cabeza, y prepararnos para la sustitución. Y Juan Núñez lo primero que tiene que hacer es, llamar a Nelson Cruz, mira, tú quieres ser el gerente para el 2026, no, que tengo que esperar. Bueno, no podemos esperar. O tú te decides ahora siendo jugador, o te vas a retirar para el 2026, pero ya nosotros tenemos que tener claro, de que si tú eres el gerente, nosotros queremos a Tony Peña de manager, es el único que ha ganado en mares profundos, es el que conoce cómo ganar. Tenemos muchísimo talento de dirigente, pero debemos cambiar. Hay que tomar decisiones, y eso se lo decía yo a Rafael Uribe, y ustedes son testigos, yo le decía, oye, ya, la selección le quedó grande a Melvin López. No, que no ayudó a clasificar, le quedó grande. Ustedes tienen que ir Maite y Melvin. Y si no cambian a Maite y a Melvin, la selección dominicana no estuviera hablando del mundial. Entonces, hablar estos temas, creen que yo, que yo no quiero saber de Melvin López, que Maite yo le caigo mal, que fula, mentira, esos tipos son amigos míos, y yo lo respeto, y lo admiro, y siempre lo voy a resaltar. Pero cuando se necesita decir la verdad, también hay que decirla, y deben aceptarla. El equipo dominicano, la Federación Dominicana de Béisbol, tiene que dar en la mesa hoy, mañana, pasado, pero tienen que dar en la mesa ya. Ese décimo lugar es una vergüenza. Para finalizar, rapidito, el caso de Shohei Yotani, que Jonathan ha explicado, una vez dije aquí en la Z, en la competencia de Shohei Yotani, con Vladimir Guerrero Jr., está que Vladimir tiene que matar, para poder aspirar al MVP, y voy a decir por qué. Lo primero es que una competencia pareja, Yotani, un pateador designado, pero Yotani tiene un mercado, más allá, que el mercado de Vladimir Guerrero. ¿Cuántas camisetas venden Grandes Ligas, en la República Dominicana? Ahora yo le voy a hacer la pregunta. ¿Saben ustedes cuántas camisetas de Yotani, venden en Japón, de las Grandes Ligas? Una locura. ¿Saben cuál es el mercado? ¿El mercado japonés, a la hora de mencionar a Yotani? Miren, mi hermano, es que lo de Yotani, y esos 35 millones, que se va a buscar en publicidad, no es solamente en Estados Unidos. Es que, por ejemplo, una empresa, que vende aquí en Estados Unidos, y que tiene, una internacionalización de ventas, y tiene a Japón como mercado, ya ahí está invertida, ahí está la inversión. Entonces, no, jamás y nunca, nosotros vamos a comparar. Ayer le dije, Fernando Tatis Jr. es la figura, después de Alex Rodríguez, que tiene como el perfil más carismático, para venderlo, en cualquier parte donde se hable de béisbol. Y ahí en adelante, miren, las facilidades que le da Yotani, a la prensa para hablar, las facilidades que tiene Yotani, para comunicarse, con un traductor, pero le llega a la gente, maitrao, no le llega a la gente, Juan Soto es inaccesible casi, Juan Soto habla con el que él quiere, no tiene la facilidad, que tiene Yotani, Yotani como que, hay un aura, eso mismo, es que Fernando Tatis, hay un aura para hablar. Entonces, esas son las cosas. Vladimir Guerrero Jr. es un problema para llegarle, también, hay que hablar con Vigilio, que alguna vez, que lo maneje, inaccesible para la prensa. A nuestros muchachos, para finalizar, nada más no lo pueden enseñar, a jugar béisbol, a nuestros muchachos, sus familias, tienen que asesorarlo, y decirle, el valor comunicacional de la prensa, el desenvolvimiento, cuando usted llega a grandes ligas, no solamente pensar, cuánto usted va a generar, remolcando carreras, y sacando pelotas, también, cuánto se puede generar, aprendiendo el idioma, el país donde usted va a jugar, y sobre todo, tener acceso, y facilidad, comunicacional, para llegarle a los mercados, de publicidad. Hace tiempo lo dije, y eso, mucha gente como que, pasa desapercibido. Nuestros muchachos, así mismo como lo enseñan, en los programas, jugar pelota, no lo pueden enseñar, que cuando ven la prensa, tú lo ves como asustado, tú crees que porque, los periodistas son enemigos, del pelotero, y tú lo oyes hablando, aquí, ahí hay pelotero, que escribe públicamente, y dice, no, porque cuando quiere una entrevista, viene, como a lamberle a uno, mentira, usted no le dice eso a los gringos, a los gringos, ninguno de ellos le dice nada, sin embargo, a la prensa dominicana, se quiere limpiar con ellos. Buenas tardes, que Dios le bendiga a todos. Francis, llévatelo.